Venga, una, dos y tres. Una más, venga, otra más, otra más. Venga, sube, sube. Sí, sí. Venga, hombre, es que... Bien. ¿Les gusta? Que sí les ha gustado la fiesta. Uy, encantado. Lo más grande. A vosotros y lo bien que lo habéis hecho por mí. ¿Cómo se hace para llegar a los 100 años? Esto como yo estoy acompañado y también abrochado. Eso no se ve en ningún entierro. Lo entierro que no es. En mí, sí, lo están viendo y están... Pero el hígado no lo hace de hecho así. ¿Cómo es? ¿Cómo se llega a cumplir 100 años? Sí. Y los gritos que yo tengo que dar para que se escuchen aquí. ¿Qué cómo se hace para cumplir 100 años? ¿Qué se hace? ¿Qué hay que hacer para cumplir 100 años? Mucha uva negra. Pues lo que sí hay que hacer es que no me muera. Hombre, claro, no morirse. Porque si me muero, ya no puedo cumplir 100 años. ¿Pero cómo lo has hecho para llegar aquí? ¿Cómo lo has hecho tú? ¿Para llegar a los 100 años cómo lo has hecho? Estaban dos todas las tardes. ¿Qué cómo lo has hecho para llegar a los 100 años? ¿Cómo lo has hecho? No morir. ¿Por qué? No se complica. Claro, el que me muere no cumple. Pero como yo no me muero, pues ya está. ¿Y va a cumplir más? Yo no me muero. Yo había mucho tiempo. ¿Hasta cuándo va a llegar? ¿Hasta cuándo? Un corto, un cuarto siglo. Pues muchas felicidades. ¡Que muchas felicidades! Gracias. Eso es. Tan guapa como eres, madre mía. ¡Ale! Y yo te quedé, Clara. Y yo te agarrara. ¡En, en, en, en! ¡En, en! ¡En, en!